Esta maniobra de giro de tres puntos Che, ¿escucharon el aviso? A toda la unidad dijeron que se robaron un patrullero Se robaron un patrullero Giles, se robaron un patrullero Estoy triste, no es mi llanto Se me acabaron los fasos, loco Ahora sí me tiene que pintar y le robar Tengo que comprar más fasos, loco ¿Dónde mierda hay uno? Esta noche seguro robo, loco A estos giles le voy a robar A uno de estos guachos le voy a acabar robando Concha, concha, concha No, 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 no No, la puta madre Ando incontrolato, mugroso soso Casi me come el oso Miralo, allá está loco Uh, la concha No, boludo Ah, te recagué Giles, te voy a matar ahora Te voy a matar Ah, mirá, me llaman el matadoso, loco Mirá, me llaman el matadoso Ah, me vas llame Eh, policía, vení ¿Te das un toque? ¿Policía? Eh, mira, baje, baje Uh, estos policía están re drogados Están re calientes Parece con la suciedad Paran a cualquier boludo Como 20 veces ya le mostró a este pibe Me parece la licencia Pero bueno Ese es el DNI, amigo Ese es otro DNI Ese que mierda es Esa es la draga de la licencia Sí, andá Está, ya tengo la estrategia Loco Uh, me re jodieron la estrategia La estrategia era robarle a aquel mecánico Concha de la Está, ya tengo la estrategia Voy a llevar a ese mecánico Le voy a decir que tengo un auto Por ahí que necesita repararse Saco pistolita Pum, pum, pum Soplete pa' mi casa Me tiro el agua y nado hasta la otra costa Sí, funciona ¿Qué onda, amigo? Linda bici Che Una pregunta ¿No me llevaste a libertad? ¿Por qué no? Sos re puto, vos Sos re puto Mirá Vos sos el más puto de toda la esquina ¿Por qué no te defendés? Cagón Hola, mecánico Mecánico ¿Cómo estás? Me acompañas Tengo una bici Sin combustible Hasta allá ¿Me acompañas? Llevaba un poco de combustible Sí, por supuesto Sí, sí, sí Gracias Siempre llevo un poco ¿Vamos ahora ya? ¿O tenés que ir a cargar? No, no, no Lo tengo cargado Ah, bueno, vamos Sí, lo tengo Lo tengo cargado Sí Che, vamos a esperar Que pase aquel Che, vos ¿Vos qué onda? ¿Trabajás bien de mecánico? Baja bien Sí, recién en el 7 Y este Hace menos de 15 minutos Ah, este es un pan comido Estoy igual Ya voy ayudando a Tomando inestables A tres policías Che, levantame la mano Levantame la mano Levantame la mano Vamos, vamos Levantame la mano Tirame la mochila Tirame la mochila El soplete todo Si no levanta la mano Te pego un retiro Dale, dale, dale Levantame Dale, tirá la mochila Tirá la mochila Tirá la mochila Lo de la mierda, loco Uh, le cagué matando Ese mi grito, boludo Le tengo que ir al carajo De acá ¿Qué es lo que robé así? Ah, tengo batería Una rueda Uh, ni siquiera el El soplete agarré Y eso es lo que más se vende A ver, uh, no Uh, sí, está el negrito ese Pidiendo ayuda a los policías No sé si me puedo comprarla Policía, policía Por favor, pare A ver si me meto por acá Un toque Hasta que pase todo el quilombo Después tengo que ver Si puedo vender esta pelotudez A ver ¿Ese es tu auto? Está lindo, boludo ¿De quién es? ¿De tuyo? Está lindo ¿No querés comprar una rueda Por si te las rompen? 150 cada rueda ¿Te va? Bastante buena ¿Una batería no querés? ¿200 pesos? 200 pesitos Vamos Vale, ahí está ¿Te pinta comprar un ¿Cosa comés? Un car chat Dale, dale, dale 150 ¿Cómo? Uh, no No conseguí ¿Eh qué? Se me puso retobado el pibe Y tuve que salir corriendo Bueno Si no querés la rueda Te puedo ofrecer Dos tanques Dos gascan No sé si te pinta Por 150 Oferta ¿Te va? Los dos están llenos Está grande pibe Bueno gente Ahora de dónde se viene Lo bueno Bueno Lo primero que hice fue Contratarme un sicario Que iba a matar al policía En zona insegura Mi trabajo como tal Era buscar a un policía El cual tuviera algo Que me interesase Como un auto Yo que sé Y llevarlo a zona insegura Para que lo mate O si no voy con Gabriel Que tiene el auto Para no caminar Porque yo no me puedo Subir la moto ¿Me acompañaba Gabriel? ¿Me llevá? Más o menos cerca De Quilmes ese Este pibe Cayó redondo ¿Sabes dónde queda Quilmes, no? ¿La máscara? Hay un arma en rail Coronga, ¿no? Pero bueno Llega, a ver Para, para un toque a cabo Bájate el auto, loco Bájate el auto Dale, dale, dale Dale, negro Dale Uh, me lo llevé Me lo llevé Lo mataste Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé al auto Me lo llevé Uh, me están quedando a tiro Me lo llevé Me lo llevé Uh, loco No, no, está Tengo una patrulla, loco Tengo una puta patrulla Ay, la concha Esta patrulla Tengo la para la mierda, boludo Pero me la llevé Te la llevé para mí Ahí está Ya me lo llevé Ya me di cuenta Encima dice No, no creo que me corran Eh, mirá Te prendo a sirena Para festejar, loco Me lo llevé Una puta patrulla La concha De la lora Me lo llevé Me lo llevé Una patrulla No, boludo Hacía esta maniobra De gira De tres minutos Che ¿Escucharon el aviso? A toda la unidad Dijeron que se robaron Un patrullero Se robaron Un patrullero Gile Se robaron Un patrullero Me recoja, loco Son re chile Lo voy a quedar acá Salió redondo Ahora el tema Está en los negritos Este, igual yo voy casi así No creo que me alcance Ni de pedo Me doblo acá en el aeropuerto Un toque Uh Está para doblar En el aeropuerto La dejo por ahí Está De al lado Se quedan acá Los negritos A ver si Uh ¿Dónde voy? Uh Boluda Acá me van a rever Si cruzan los puentes Está para que cruzan el puente Tengo re película Uh Yo me quedo sin hasta enseguida Concha la lora Concha Concha Ya me vieron Me vieron los hijos de puta Puta madre Boluda Están re negros Están negritos En fin No creo que me agarren Ni de onda Boluda Están re manco manejando Bueno La cosa fue gente Que estuvimos al menos Uno Diez minutos Tranquilamente En una persecución Pero mucha gracia No tenía Ya que yo los estaba superando Por al menos Uno Veinte kilómetros por hora Calcúlenle Que yo estaba yendo A noventa y nueve Y ellos estaban yendo Ochenta Ochenta y uno Me parece que va El camión de los militares Y bueno A la larga Ya los comencé a perder Después me metí en la ciudad Hice algún que otro Zitzat Doblé en algunas partes Y me fui de vuelta Y me fui de vuelta Para Quilmes Que fue el lugar Donde dejé el auto Ah bueno Lo dejo por ahí Al patrullero Ya está Me voy a dormir Yo va Estaba salgo Y acá nada pasó Boludo Uh pará se caga un avión Boludo Que anda Uh se dio vuelta Concha Me quito esto Minero Ahí Sombrerito Que más Pantalones Me falta otra cosa Boludo Esto Esto Y ahora Como si Yo sigo Lo mía Uh acá nada Que voy a ir a la zona De minero Voy a ir a la zona De minero Para hacerme el boludo Nomás Ah Que giles Que son los policías Uh La puta madre Un oso Boludo Odio a los osos Te juro que los odio En este juego de mierda Es imposible Matar uno Ta Mejor me voy Y me hago el boludo Que estuve picando Ya Si voy a matar un oso Me voy a terminar comiendo Y no lo voy a matar ni idea de pedo Ta bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Lástima que no pude hacer otro arrobo porque la verdad que la noche es muy corta Y los días son muy largos Y si voy a estar grabando todo otro día completo Como que el video va a durar como media hora Y no me gustan esos videos, al menos a mi me aburren a los 10 minutos ponele En fin gente, un saludo y nos vemos en el próximo video Cuando se los quiero mucho, bye bye!